Aprende locución. Maneja tu voz de manera profesional. Impartido por Manuel Méndez. La voz de Big Brother México. Un curso de locución online. Locución de cabina. Locución comercial. Maneja tu voz. Estamos a punto de iniciar. Inscríbete ya. Cupo limitado. Aprende a grabarte. A editarte. Únete a nuestro banco de voces. Y mucho más. Hagamos equipo y profesionalízate. Curso de locución. Ocho y media. Con la voz de Big Brother. Te estamos esperando. Capacítate. Profesionaliza tu voz.